Súmate a esta campaña, adopta una librería. Los libreros y las librerías son esos lugares mágicos en donde muchos hemos encontrado cosas extraordinarias que nos han ayudado a vivir y a seguir adelante. Esos libreros en este momento están en peligro, están en dificultades y deben ser ayudados. Así que adopta tú también una librería y súmate a esta campaña. Gracias por ver el video.